Hola a todos, bienvenidos a Agenda Unal. Esperamos que estés disfrutando de este regreso a clases en el 2024. Estamos de nuevo contigo para contarte cuál es la programación académica y acompañamiento a tu formación durante los próximos días. Si eres estudiante de pregrado o posgrado, te informamos que la cancelación de asignaturas la debes de hacer desde el 19 de febrero hasta el 5 de abril, una semana después de Semana Santa. Consulta todo en el portal académico dninfoa.unal.edu.co. La salud y la cultura son muy importantes en la Unal C de Medellín, por eso queremos que conozcas toda la oferta que Bienestar Universitario tiene para ti. Si no la conoces, ingresa al portal bienestaruniversitario.medellin.unal.edu.co o sino que te acerques al bloque 11A para que conozcas toda la información. Gracias por dejarnos acompañarte, esperamos vernos pronto. Recuerda que la Unal es un espacio de vida, síguenos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas nada del contenido que estamos preparando para ti. En Facebook como arroba Unal C de Medellín y en Instagram X y YouTube como arroba Medellín Unal. Chao, chao.